Para que vean que no inunda más, que no nada más se inunda Necatepec, Neza y los Reyes, las lluvias torrenciales que han caído en los Emiratos Árabes Unidos se registraron en Dubái, y esto lo que vieron ahí es Dubái, además de que el aeropuerto tuvo que parar operaciones porque le cancelaron los vuelos, no pueden aterrizar los aviones. Las autoridades dubayenses terminaron la suspensión de clases y se paralizó todo el tráfico. Eso que vieron ustedes fueron los Tigres del Norte conquistando Londres e Inglaterra por primera vez en 55 años de carrera. La música norteña enloqueció a todo el público, que incluso algunos burlaron la seguridad y se subieron al escenario para tomarse fotos con sus artistas favoritas. ¡Gracias!